En el segundo trimestre de 2019, Facebook presentó más de 2.400 millones de usuarios activos mensuales. En perspectiva, el 31% del mundo inicia sesión en su sitio web o en la aplicación. Conoce las 10 noticias más recientes que ratifican por qué es una de las compañías tecnológicas más importantes del planeta. Es posible que dentro de poco cambie su apariencia por una más minimalista. Acordó adquirir la empresa Control Labs, dedicada a la investigación que permite controlar computadoras desde el cerebro. Investigadores de Facebook Research crearon un asistente de inteligencia artificial dentro de Minecraft con el fin de aprender a realizar múltiples tareas. Facebook desarrolló una inteligencia artificial llamada Fashion Double Plus, que ofrecerá sugerencias de qué añadir o eliminar en la ropa que llevamos puesta. Anunció que su tecnología de reconocimiento facial podrá ser utilizada por todos los usuarios. Como parte de una prueba en Australia, eliminaron el conteo de Me Gusta en Facebook. Anunció Live Maps para mapear con la ayuda de imágenes capturadas por dispositivos de realidad aumentada. Facebook ya está probando los Stories colaborativos. Estrenó un nuevo cambio en el que prioriza las páginas y publicaciones que más le interesan a sus usuarios. La función Live permitirá a los editores hacer un mejor uso de esta opción para realizar retransmisiones en directo. Con la redacción de Herminda Rincón, narro para ustedes, Soy la Rincón.